Yo me siento muy feliz de ser mujer y quisiera que todas las mujeres se sientan felices y quiero saludarlas en este día. Un saludo muy fraterno a ti, Nati, que por favor lo transmitas a todas las mujeres de este instituto tan valioso para nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal!